¡Pállame a la Lili! ¡Pállame a la Lili! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Ya están arriba! ¡Vaya el otro! ¡Vaya el otro! ¡Ponga la mano! Ahí, ahí, caballero. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Liban ahí, busquen ahí a Carlos, a Oliver. Busquen hoy. Tiene que haber hecho algo limpia. ¡Feliz la música de Vespa! así también mirábamos como también el grupo de jóvenes se divertían haciendo competencia de una forma o de otra siempre buscando ese convivio entre ellos así nos pudimos unir con ellos también a disfrutar un poco y estuvimos haciendo diferentes tipos de juego y los divertimos y seguimos llevando este contenido de carlos en la reportando desde jiquilisco